Todo empezó, yo estaba aún tan pequeño Y te vi, te adueñaste de mí por completo Nada nos separó, desde aquel momento Todo en mí cambió, gracias a ti voy completo Todo por amor al arte No hay nada que de ti me aparte El tiempo pasó y todo fue aún más intenso Crecí, siempre estabas tú aquí adentro Nada nos separó, desde aquel momento Por ti yo soy libre de pensamiento Todo por amor al arte No hay nada que de ti me aparte No hay nada que de ti me aparte Te conocí, en el momento que nadie me entendía Te conocí, cuando te necesitaba más en mi vida Reviví, lo que ya no podía ni quería expresar No caber, y en lo que se esperaba de mí Por ser niña y mujer No se supone que me mueva en ti por ser mujer Pero no sé qué más pueda hacer sin ti Te conocí, para estar contigo hoy Y todos los días te conocí Llegaste y salvaste mi alma y mi vida Todo por amor al arte No hay nada que de ti me aparte Todo por amor al arte No hay nada que de ti me aparte Todo por amor al arte No hay nada que de ti me aparte Todo que, lo que hago, lo hago Todo por amor al arte Todo por amor al arte Todo por amor al arte No hay nada que de ti me aparte No hay nada que de ti me aparte No hay nada que de ti me aparte Todo por amor al arte No hay nada que de ti me aparte 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 Todo por amor al arte No hay nada que de ti me aparte Todo por amor al arte No hay nada que de ti me aparte Todo por amor al arte No hay nada que de ti me aparte Todo por amor al arte No hay nada que de ti me aparte No hay nada que de ti me aparte